Este sábado 14 de abril es la gran inauguración y puesta en servicio de la obra más esperada. El sistema de agua potable y alcantarillado del Centro Poblado Los Romanes. Un sueño hecho realidad gracias a la gestión del ingeniero Carlos Reyes. Te esperamos este sábado 14 de abril desde las 5 y 30 de la tarde en el Centro Poblado Los Romanes. En La Tinguiña las obras continúan, el progreso continúa. Ingeniero Carlos Reyes, alcalde de La Tinguiña.